Saludos a toda la gente que está viendo el programa. Estamos en Alta Gama, en radio. Gracias a todo el público por estar en contacto con nosotros. En miércoles, cada miércoles tenemos cinefiliando. Me acompaña el señor Ángel Leonardo Peña. Buena. ¿Cómo está usted? Ah, todo bien por los momentos. ¿Es verdad? ¿Eh? ¿No es por el momento? Por los momentos. No es por el momento. Hay más de un momento. Pero en este no es un momento. Este es un momento, pero si seguimos continuando, son diferentes momentos. Entonces, en el momento que te estoy preguntando ¿Cómo estás? Bien. ¿En este momento? En este momento. Ok. Por los momentos. Entonces, por los momentos, no. Ustedes los venezolanos son así, dicen por los momentos. ¿Qué bola tenemos nosotros? Y dicen ahorita y ahorita di que es una vaina diferente. Ahorita es ahorita porque allá es ahora. Y ustedes siempre vienen cambiando la vaina. Ah, sí, es culpa de eso. Y a las rubias le dicen catira. Dic catira a las rubias. ¿Ya tuviste catira en Netflix? ¿Te gustó eso? ¿Te gustó? Dijiste, lo tengo, lo maté. No, pero fue ahora que lo improvisé. Bueno, supongo que en Venezuela sale catira en vez de rubias. ¿Es verdad? No. En el Netflix. En el Netflix de Venezuela debe ser catira. Sí, sí. La vida de Marilyn Monroe. Oye. Es lo mejor que rubias. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Por los momentos. Por los momentos. Por el momento. Oh, gracias. Está bien. Sí, mi comandante. Tanto como John. Que John García dice, di que buen día, buenos días, de noche. Ah, no, di que buen día, de noche, buen día, de noche. Digo yo, wow, qué buen día, buena noche. Buenas noches, Lito. No, porque día hay día y hay noche. No, él dice buen día en la tarde. Ah, pero eso no son buenas tardes. Y en la noche, no, él dice que el día entre el día, que el día es día en completo. Dice que de las doce a la noche hasta las doce del día. Dice que doce de la noche hasta las doce de la otra noche es día. Él ve día como todas las horas. Como las veinticuatro horas. Sí, di que buen día. Como lunes. Porque es un día, sí. Ajá, ya. Ah, pero no es de día. Ajá. Ah, ok. Dice que buen día, buena noche, buena tarde. Dice que no, no. Bueno, es que quizás pudiera decir buenas mañanas, pero suena extraño. Porque si dice buenas noches, debe ser buenas mañanas, ¿no? Buenas mañanas extraño. Y buenas tardes. Buenas tardes, sí, pero buenas mañanas. Mira, el público que se conecta a través del canal Películas vs. Series, que estamos transmitiendo para todo el público, si están viendo el programa, por favor, ustedes pueden utilizar el chat así, como están esos, todos esos boqueperros que están ahí, los hombres nada más, las mujeres no. No. Sí, entonces, en bocas de rosas. Ustedes pueden opinar de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, lo que estemos analizando, y tu mensaje aparece en pantalla, así que si tú estás en vivo en este momento, en el chat puede hacerlo. Luego, este contenido tú lo consigues grabado tanto en el canal de Altagama en Radio, que es el programa, como en el canal de Películas vs. Series, que también es nuestro. Y, de paso, estamos regalando una cámara 4K entre todos los suscriptores del canal de Toda la TV, que también es nuestro. Así que, ya lo saben, Toda la TV, debajo de este video está el enlace de Toda la TV y del canal Películas vs. Series. Bien. Arrancamos de inmediato con las noticias. De inmediato. Entonces, nos fuimos aquí, nos fuimos aquí, nos fuimos aquí, nos fuimos con... ¡Dracari! Pasó por ese Dracari. Por ese Dracari. Primero que HBO, tú siempre lo estás matando. No, que HBO... Es lo peor que hay. No sirve para sacarlo, no come, ¿eh? No sirve HBO, es una aplicación mala. Es una aplicación que se frisa. Si tú le diste pausa a la película, te embromaste, porque si va al baño y cuando vuelve, si le da play, va a salir muteada. Entonces... O tiene que darle para atrás. No te gusta, Si tú estabas viendo un capítulo y tú la cerraste la aplicación y cuando vuelve y la abre, te enfuñiste, porque empieza desde cero, no se queda donde tú la dejaste. Es una aplicación no es amigable. No es amigable. Es tosca. Es todo un desastre HBO Max. Vivo que está más gordo. Sí, HBO no funciona. Pero... No te gusta, pero le robas la propiedad intelectual aquí. ¡Dragán! Mira. ¿Viste el capítulo 10? Sí. ¿Comencemos por ahí, señor? Comencemos, comencemos. ¿O empezamos con las cinco películas de horror que la gente va a ver ahora en Halloween? Se la decimos ahora. Dale. Pero sí, dime tú qué te pareció a ti en particular. No, al primero yo le pregunto a usted. Primero yo. Sí. ¿Qué le parece a usted el último capítulo de la primera temporada de... ¡Dragán! 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 Me gustó como episodio individual. Ya finalmente, ya comenzamos a tener conflicto de verdad más allá de... Ah, pero mire, te tenía imagen ahí. Mira. ¿Tú sabías que me hablaba de eso? Sí, el que lo puse. Ah, ¿tú lo pusiste? No, yo no mandé esas imágenes. El caballero aquí hizo un gran trabajo. Claro. Estoy como talludo. Ah, claro, claro. Ah, pero yo no sabía que tú ibas a hablar de eso. Claro. Pero lo hablamos todas las semanas, ¿no? Es verdad. Pero que no sabía que estaba en el guión. Yo lo tiré y dije antes de empezar. Oye, sigue hablando, 12. Me pareció que finalmente ya comenzamos a tener conflicto. El único problema es que vamos a tener que esperar un año y medio para ver la segunda temporada. No relajes. No, no estoy relajando. Pero sí, como episodio me pareció bastante completo. Ya comenzamos a ver los diferentes conflictos y el conflicto interno moral que tiene la reina. ¿Moral? Moral. ¿Por qué? Porque no se sabe... Sin spoiler. Porque hay un conflicto que puede o no puede llevar a la guerra y ella estaba en el proceso de pensar si era lo mejor llevar a un reino a una guerra absoluta que obviamente es un peso moral grande. Entonces, durante todo el episodio hay un peso moral que ella aparentemente es la única que dentro de un grupo de hombres... ¿Quién es ella? Rhaenyra. Ok. La reina. Dentro de un grupo de hombres que todo el mundo quiere matar a irse a la guerra ella es como la más pausada y la más calmada que inspira como algo de virtud en ese personaje. Pero eventualmente pasa lo que pasa. Que no lo voy a decir. Pero sí, en términos de construcción de la posibilidad moral y la posibilidad de guerra estuvo muy bien hecho. Finalmente comenzamos a ver un poco más de violencia que siempre es entretenido. Ajá. Sí. ¿La violencia? Violencia, sí. El dragón más grande que yo he visto en mi vida. Fue ese. Fue ese. Pero ese dragón está ahí desde siempre. Sí, pero no lo vimos en acción. Ya lo vimos un poco en acción. Sí, comparado con el chiquito. El otro es muy chiquito. El otro era una gallina. Sí, una paloma. El otro era una gallina. Un pavo. Míralo ahí. ¿Cuál de los dos es? ¿El viejo? No, ninguno de los dos es el grandote. Sí, es el viejo. No. ¿Pero ese mismo fue el que el tipo utilizó el tuerto? No, el tuerto no. No, el tuerto tiene la cabeza distinta. Lo digo yo. ¿No es ese mismo dragón ese que está ahí atrás? No. Ese mismo fue el que usó el tuerto. No, que no fue. ¿Este atrás de ella? Que no fue. Por eso lo ponen ahí en el trono de hierro. No, que no fue. Ese quizás sea el dragón de ella. ¿Cómo te identificas un dragón de otro? ¿Son igualitos todos? No son. Claro que no. Tú lo puedes identificar fácilmente. Tienen la cara distinta. Oigan, que los dragones tienen la cara distinta. Dice esto, oigan. Es racismo contra dragones. ¿Qué no te gustó ahora tanto bien? Es que me gustó mucho como... ¿Verdad? ¿Qué pasó? Ok. Me gustó mucho como terminó. O sea, no solo como capítulo sino como final de temporada. La verdad que me gustó bastante todo lo que haya pasado. Todos los pequeños conflictos que comenzaron a subir durante toda la temporada finalmente se están ya formando completamente en el episodio. Entonces me pareció un final agradable. Me pareció un buen final. El último episodio de House of the Dragon a mí no me gustó tanto. Como escucharon aquí la semana pasada. Pero este sí me pareció que terminó bastante. ¿Este fue el último? Este fue el último. Sí, pero la semana pasada. El penúltimo. El penúltimo. Pero este sí me gustó bastante. Me pareció que terminó bien. ¿Y tú lo comentaste el penúltimo aquí? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Tú dijiste que no te gustó? No me gustó. Ok. Ya te estoy diciendo que me gustó. Desde el punto de vista ¿qué me gustó de este y qué no me gustó? Rápido. Rápido. Como fanático. ¿Esperto o no? Como fanático. El que lo vea ahí. Mientras tanto, saludos para Lily04. Dice, saludo. No me gustan las películas de horror. Dice ella. A mí tampoco, Lily. Para nada. Pero igual lo vamos a discutir. Pero igual lo vamos a discutir ahora porque hay un jerguero de locos que le gusta eso. Así que ya lo saben. Mira, si estás viendo el programa a través del chat puedes utilizarlo en YouTube y tu mensaje aparece en pantalla. Así como está ese. Ok. Mira, ¿qué no me gustó de este episodio? Que el final. Está bien. Bueno, es que es difícil no comentar el final. O sea, que me expliques el final sin dar spoiler. No te digas. ¿Qué en esencia no te gustó del final? Que el final para mí debió ser un... Alargarlo más. 20 minutos más. 10 minutos más de la película. 10 minutos más de la película porque regularmente el último capítulo por lo general lo ponen un chisma largo para poder completar algo que ellos quieren o el primer capítulo de una serie o el último. Siempre son un chisma largo porque ellos quieren en ese capítulo completar la historia y concluir la del capítulo. Entonces, ¿qué pasó? Yo entiendo que después que ella termina con la mirada cuando va el rey el hermano del rey el príncipe ¿cómo se llama? Daemon. Daemon Targaryen va y le da la noticia una noticia trágica es para no de spoiler una noticia trágica que ella la recibe y ahí se voltea y ahí termina el capítulo. Ok. ¿Qué no me gustó? ¿Qué no te gustó? Que si le hubiesen puesto de ahí para adelante cinco o diez minutos más a la serie donde esa reacción de ella uno la ve ya en esa reacción uno la ve en acción y que termine ahí. Porque ahí por ejemplo ¿no se llama la danza de dragones lo que viene ahora? Yo entendí. ¿Qué es lo que es la danza de dragones? La guerra civil. ¿Es lo que viene ahora o fue lo que pasó? Lo que viene ahora. Entonces yo quería ver como en el capítulo en ese capítulo o en el anterior no sé el príncipe ¿cómo se llama? ¿Cuál? El príncipe ¿Pero cuál de todos? El marido de Rhaenyra el marido Daemon Daemon dice que tenemos más dragones Yo quería ver el ejército de dragones dirigiéndose hacia lo verde Sí, pero es que primero así no pasa en los libros Pero hay vainas que no pasan en los libros que tú me has dicho no está en los libros Claro, pero es que si no Porque tú me dijiste que en los libros no está cuando el dragón quema Déjame explicarte a la morena de los cabellos blancos No, yo no dije eso ¿Ustedes dijiste que eso no estaba? No, yo te dije que el dragón no aparece en el último episodio cuando no importa ¿Pero ella la quema un dragón? ¿En el libro? Sí Tú dijiste que no Yo dije que sí Usted dijo que ella no moría así Yo dije que sí Usted dijo que ella no se moría así Está bien Y la gente que ve la serie sabe Vamos a suponer que esta serie va a durar cinco temporadas seis temporadas ¿Verdad? No podemos lanzar a 40 dragones ya peleando contra otros dragones No, yo no dije no, no, no Ojo Yo dije que debió terminar cuando la danza y el ejército de dragones se dirigen hacia hacia lo verde y que ahora tampoco entiendo por qué le llaman ni que lo verde Porque están vestidos de verde ¿Todo el tiempo? ¿Tú no te has dado cuenta que la reina Alison siempre está vestido de verde? Yo la vi un solo día de verde Un solo día cinco episodios seguidos ¿Ella siempre se vistió de verde? No, desde el episodio cuatro creo Ajá Entonces, ¿por qué verde? Porque verde es el color de la casa de Hightower que son ellos y cuando comienza la primera ruptura entre Rhaenyra y Alison Alison solo se viste de verde y Rhaenyra solo se viste de negro Por eso la llaman la reina negra y el consejo de los verdes Oh, pero yo no me había fijado de eso ¿verdad? Ponme la vana a ver si yo veo ahí Este siempre se viste de negro Este sí Este sí Este yo nunca lo he visto de otro color Ay, pero es verdad Mira, esta se viste de negro también Todos se visten ¿Y esto de negro? Entonces, por ahí es algo de colores de las casas ¿Verdad? Los Hightower siempre se visten de verde porque es el color de la casa Esta ahí estaba chiquita de rojo Ahí está chiquita todavía no ¿Verdad? Todavía no había no había habido ruptura entre ella y Alison pero después sí siempre ella de negro y la otra siempre de verde No Mira aquí sí, sí, sí ahora entiendo esa parte Pero que entonces yo lo que te digo es que ¿Por qué te digo que debió terminar cuando se ve que los dragones van hacia allá a pelear para allá y que se acabe ahí ¡WAP! Y que y que el terminar el capítulo ¿Cuántos dragones que ellos tienen? Trece Trece Entre los trece dragones haciendo un dracari entre los trece así ¡WAP! En el aire como de camino y que de rabia ¡WAP! 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 Un dracari entre todo esto ¡Uy! Termina ahí Entonces uno dice ya se va la pelea ¿Por qué? Porque como Rhaenyra es tan pendeja aparte de eso lo que le hicieron ahora se atreve a decir no, 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 no vamos a aguantarnos No, no, no No sé No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo porque ese cuando ella se voltea yo creo que tiene el mismo efecto lo que tú estás diciendo que tuvieran seis dragones ahí ¡WAP! Lo que querías era una última escena con dragones así que se viera que ella ya iba o sea ya voy para allá porque un año y medio que nos van a dar No, apenas ella se da vuelta tú sabes que cambió todo sabes que cambió todo sabes que su punto de vista cambió para ustedes los fanáticos enfermos que leen los libros para este y yo que no le hemos leído eso yo lo veo ahí yo creo que ella está mirando normal porque ella está para cualquiera que tenga que vea y tenga ojos ¿verdad? uno sabe que ya cambió algo o sea que cambió algo porque le cambian los ojos y creo que es un momento más impactante sí, ella hizo muy buena actuación ahí esa mira ella le dijeron tiene que voltearte ¡WÁCATA! ya de verdad le dijeron ¿sabido cuántas veces ensayó esa mirada? es un momento impactante y para más o sea las guerras no solo son dragones ¿me entiendes? en el episodio están hablando parte de la conquista no, debieron darle cinco minutos más yo lo que quería era más de la calle cuando ella mira y ¡WAH! ella debió salir caminando pam, pam, pam sale caminando y de ahí pasan como como a otra vaina y después cuando vengan pasan a lo verde o no sé a lo que sea y cuando vengan de nuevo donde es Rhaenyra se ve Rhaenyra con todos los dragones uno allá uno allá uno allá en el patio donde ella se chulió con el tipo ¿te acuerdas? con el marido que se puso oscuro en un patio no sé en un monte de esos que ella vaya se ve a ella caminando o en un caballo ¿verdad? yo no he visto caballo ahí ¿hay caballo? sí hay caballo ok como que se ve ella aquí ya en un caballo que se yo y el tipo atrás el marido ¿pa'nde es que ella va? y como que de repente ella frena y la cámara que está enfocándola a ella si es así atrás por atrás ¿no es así? y hay dragones yo entendí entonces ahí están ahí se ven trece dragones así y se le ven así los ojos y que se ve de lejos diablo ejército nunca hemos visto los trece dragones juntos no porque no porque recuerda que tienen ok también te dicen en el episodio chiquito y grande ahí todos juntos ahí tienen trece dragones pero no todos a mí no me gustó ese final no todos tienen pilotos no todos los dragones tienen pilotos entonces hay que conseguir hay que conseguirle pilotos a los dragones ¿verdad? comenzando por ahí segundo yo creo que ella no lo controla no aunque no lo vuele no ella lo llama vengan para acá ella controla uno y el marido el otro el marido el otro y el hijo que queda ajá otro ajá el hijo que queda los hijos los hijos ajá los hijos controlan también ok y hay dragones que dicen en el episodio que están en dragonstone están por ahí pero no tienen piloto entonces necesitan buscarle pilotos entonces o sea la guerra es más complicada por lo menos con los que hay ahí con pilotos no sé a mí me pareció que fue suficientemente impactante sin tener que hacerlo así súper dramático tú odia eso el melodrama no estuvo bien no pensaron en los fanáticos ¿cómo que no pensaron en los fanáticos? el color favorito de Dracari es el negro dice Lili el mío no de Dracari de Dracari bueno de Rhaenyra ya listo va a beber agua porque tú me tienes a mí yo no chamo yo he dicho algo y yo lo dejé hablar tranquilo tú estás defendiendo el capítulo ese para durar un año y medio para durar un año y medio ¿qué acción hubo ahí en ese capítulo? ¿qué acción hubo? ¿qué acción hubo? no puedo decirlo no no pero recuérdamelo eso fue el final eso fue el final ok igual que el otro que fue un capítulo pendejo donde está la dragona y llega ahí a la iglesia pero lo importante de Juego de Tronos y de House of the Dragon también es la intriga política y eso y este y a diferencia del penúltimo episodio este episodio lo hicieron mejor este está mejor que el otro pero los dos mira aquí dice Ewanny la casa de dragón seguro viene con segunda parte por eso termino claro que viene viene sí claro viene tú entonces oye tú en esta yo no sé por qué tú te das cuenta no sé por qué tú que sabes de guión me puedes explicar cada vez que una persona va a morir todo el mundo lo sabe porque ellos empiezan a prestarle la serie la película empieza a prestarle más atención a ese personaje como para que la gente lo vaya despidiendo le dedican más tiempo hacen remembranzas sobre esa persona bueno o le dan un seguimiento y ya yo sabía que iba a terminar de esa manera porque ella se enfocó mucho en eso bueno porque tú entiendes bueno eso se llama mal desarrollo de personaje y listo no en todita la película es así que yo he visto no en todas en serie sí cuando alguien se va y al final tú lo ves que le prestas mucha atención a ese la serie entera o el capítulo entero pero de manera emocional ok déjame explícate ok eso es simple no estoy nervioso no es culpa mía que el palo ese se va y caiga para todos lados ok está bien no eso lo hacen simplemente eso para crear un tipo de conexión emocional para decir ay mira pobrecito que se murió pobrecita que se murió etcétera etcétera para acordarte que era un personaje en la historia más nada pero porque siempre lo hacen en todas las series y películas que yo he visto porque quieren quieren incitar una reacción emocional tuya ¿verdad? si no lo hacen tú dices ¿quién se murió? ah sí yo creo que lo oí en un episodio no me acuerdo ah bueno es para incitar un tipo de reacción ah bueno ahora tiene sentido ok porque si no para qué hacerlo ¿me entiendes? le dedicamos ¿cuántos minutos a eso? 83 coño eso son dos horas dos horas están asentí mira vamos entonces con las otras noticias noticias nos firman inmediato con las otras noticias con un verdadero ¡DRACARI! y ya aquí en medio pues verá ¿por qué tanto? ¿por qué? porque escuchamos ¿y vamos a volver a hablar de eso? no ya no no pero para que entiendan por qué dura tanto tú sabes lo que cuesta tú sabes lo que cuesta hacer un dragoncito de eso ay en CGI en CGI tú sabes lo que cuesta o sea cantidad de dinero etcétera etcétera número dos son muchos actores ¿verdad? y no son un dragoncito son muchos dragones son como 20 y tú dijiste que son diferentes cada uno y son diferentes cada uno que no se puede replicar y uno no es que ponen ponen cuatro dragones copy-paste y listo ¿verdad? son distintos y aparte de que todos los escenarios para atrás también eso es croma todo eso son montajes son muchos actores son sets distintos son en ciudades distintas son demasiados personajes o sea eso dura tiempo o sea que esperan entonces ¿qué vamos a ver en la segunda temporada? mira y que VTJ hemos terminado con dragones no el principio de la danza de la danza de los dragones del baile de los dragones ¿verdad? el principio de la guerra civil Targaryen pero ya yo pasa ellos de que van a conocer a Tony Stark digo Tony Stark a no a Tony a los Stark ajá los Stark son una casa una casa antigua no significa que es Ned Stark no es lo mismo personaje no vamos a conocer ahí a a a papá de Jon Snow no estos son 200 años antes de no ya pasaron mucho ya no van 200 ok 180 ok son 180 años antes de de Juego de Tronos no son son como ya pasaron 30 ok está bien 170 el punto es que Ned Stark no está vivo está bien ok pero nos vamos a conocer ahí más o menos no vamos a conocer a nadie que salió en Juego de Tronos no a ninguno no todavía nunca ¿cómo que nunca? nunca en la serie ¿cómo lo vamos a conocer? porque se van a juntar y al final el último capítulo tiene que juntarse con toda la vaina y no ¿por qué? son como te dije anteriormente son 200 años antes de Juego de Tronos pero 200 años que van pasando que van pasando porque ya Rhaenyra creció y tiene 30 y pico 36 ya Rhaenyra entonces pasaron 36 entonces tú piensas que esos 200 quedan 170 ok y entonces tú piensas que las próximas temporadas van a ser en suma todos 170 años no es verdad ok perfecto gracias porque entonces ¿por qué se van a morir entonces? claro terminan todo ¿y qué les pasó? no se murieron en la segunda temporada y todavía estamos con el nieto ok está bien nada ok no se murió no se murió no se murió ¡Gracias!